Música Muy bien y como te comentamos al inicio del programa se estudió desarrollando unas capacitaciones para personal docente y no docente de nuestra universidad que va a trabajar el próximo año con ingresantes, con chicos y adultos también todos los que ingresan a nuestra universidad con discapacidad y para eso hoy nos visitan Everina Díaz de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de nuestra universidad y Alejandra Sofía que es periodista y pertenece a la CUT, la Comisión Universitaria de Discapacidad así que gracias chicas por venir al programa Por nada Bueno, cuéntenos un poco cómo se estuvo desarrollando la jornada de ayer, la capacitación a personal de nuestra universidad Bueno, la capacitación estuvo pensada para responsables del ingreso en cada facultad está organizado de diferente manera por eso también como importante en esto de lo que implica ingresar a la universidad un lenguaje nuevo, un transitar para muchos y muchas personas y dejar su ciudad natal entonces todo eso implica un cambio muy fuerte si a eso sumamos que la discapacidad se presenta por las barreras y a la hora de acercarse al ingreso por ahí hay dificultades en la comunicación o esto de que la discapacidad presenta que a veces no se sabe qué hacer entonces para evacuar todas esas dudas y poder dar a conocer cuáles son los apoyos con los que venimos trabajando desde la dirección es que hicimos esta capacitación de la misma participaron 16 facultades Casi todas Casi todas, sí o sea, tuvo un alto... una alta participación que sucedió también al trabajo Pero antes que me sigas contando vamos a ver lo que sucedía en la jornada porque nos habló Sandra Katz, que es la directora de la dirección y bueno, vamos a compartir con la gente y volvemos al piso y desarrollamos Esta jornada está dentro de una línea de política institucional que estamos llevando a cabo sobre qué información debería saber todo aquel que va a estar a cargo del ingreso 2018 en relación a qué hacer si se acerca un estudiante con discapacidad entonces convocamos a las áreas académicas al personal administrativo a la gente de Guardia de Licia, a tutorías y no sólo conversando y dialogando en relación quién es este estudiante que hoy intenta ingresar a la universidad y nosotros siempre decimos que en el gesto de ese empleado se materializa una ideología es decir, según qué cara le pone ese estudiante siente que es bienvenido o que se le está cerrando una puerta y estamos entregando un material de formato accesible donde explican los apoyos con lo que puede contar un estudiante a dónde tiene que acudir en caso de buscar un texto accesible buscar una beca, el comedor y a cada referente de cada unidad académica le estamos entregando este material en formato accesible fue una jornada donde empezó a las 9 de la mañana y hubo mucho interés en participar hay más de 12 unidades académicas hay gente de académica de la universidad pero habilitando el diálogo sentir que en esto no hay protocolos únicos ni únicos formatos o respuestas sino que es un trabajo casi artesanal e íntimo que se va construyendo con cada estudiante bueno, ahí la veíamos a Sandra Katt la directora justamente de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de nuestra universidad que decía también la importancia de generar este tipo de capacitaciones Alejandra, vos que pertenecés a la comisión seguramente venís trabajando hace mucho tiempo Así es, y me parece que la fortaleza es esto del diálogo de trabajar en red todos somos diferentes tenemos una sola igualdad que es la de derechos y la oportunidad de estudiar entonces ingresar a una universidad es todo un cambio y en situación de discapacidad a veces lo que nosotros vamos viendo y en estos diálogos con distintos actores se genera cierta tensión y también diría cierta atención lo cual uno tiene que distenderse porque lo podés ver en un comportamiento a veces en la calle ¿Cuánta gente se puede acercar a una persona ciega? para decir, ¿necesitas algo? ¿sí o no? y podés irte si querés o esta persona te puede decir sí y requerir algo pero esa tensión hay que trabajarla Exacto, es como que todos sabemos que hay que hacer algo pero no todos saben cómo abordarlo cómo hay que acercarse a las personas con discapacidad bueno, Ebe, vos me contabas que estuvieron presentes casi todas las facultades de nuestra universidad mucha gente cada vez más se está trabajando estos temas en las facultades Sí, eso habla del trabajo colectivo que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo si bien todavía falta todavía mucho por trabajar pero bueno, en esa línea vamos y en esto de qué se hace bueno, hay mucho miedo, mucho temor por hacer algo y que no esté bien genera mucha inquietud esto a la discapacidad como un tema muy sensible hasta el miedo de cómo lo nombramos entonces la idea es eso generar un espacio donde se puedan canalizar todas estas inquietudes y entender que no puede ser algo de buena voluntad si una persona con discapacidad ingresa a la universidad o no estamos hablando del acceso al derecho entonces todas las personas que ocupamos un lugar como trabajadoras dentro de la universidad tenemos una responsabilidad entonces eso fue lo que trabajamos fuertemente y en esto de asumir esta responsabilidad y brindar información la información es un canal de poder saber que le da a la persona la posibilidad de elegir entonces por eso vamos y mostrar que hay apoyo qué es lo que estamos haciendo dar a conocer las políticas que venimos materializando como dirección eso fue como el pilar fundamental de este encuentro dar a conocer cuáles son los recursos actuales que son las imágenes que están pasando cuáles son esos recursos para que puedan acercarse también digo porque se busca mucho la receta y no hay una única forma de trabajar con la discapacidad porque más allá de criterios generales después hay particularidades porque hay personas que están en situación de pobreza hay muchos otros factores que se ponen en juego entonces hay consideraciones generales pero luego también es un trabajar con cada persona bien bueno los que estaban a cargo de las capacitaciones eran ustedes ¿no? la dirección de discapacidad también participó Lorena Miranda que está en la biblioteca pública quien contó sobre la producción de textos accesibles la importancia de que desde el ingreso ya se esté contando con ese material estuvo Joana Sarmiento que es una estudiante de trabajo social ciega, persona ciega que estuvo recuperando su trayectoria académica también estuvo Caterin Jaramilla que es intérprete de lengua de señas contando también y estuvieron Cecilia Napoli y Lorena Díaz Serrano contando cuáles son las becas y dispositivos también para las personas bien, para que puedan acceder ¿cuáles son las principales inquietudes, temores que ustedes empiezan a detectar con los ingresantes que tienen alguna discapacidad? Hay una cuestión que me parece interesante que es garantizar que cada uno que querramos estudiar o trabajar en una universidad pública lo podamos hacer y con estas herramientas que no son menores digamos, ¿por qué hay más estudiantes sordos en la Universidad Nacional de La Plata? porque se fue garantizando como una política institucional que haya intérprete de señas si yo soy sorda y no tenía garantizado eso es muy probable que no me acercara entonces esa información, esa comunicación abre una nueva instancia para, por ejemplo, personas sordas lo mismo con distintas discapacidades lo importante por ahí es que uno va acompañando y va simplemente trabajando con la persona que trabaja en una biblioteca o en el departamento de alumnos con un profesor uno no puede estar a merced de la buena o mala disposición de un docente que diga, no quiero adaptarme a digitalizar un texto pero a veces justamente lo que no hay es el recurso de decir bueno, yo quiero dar mi clase accesible inclusiva, ¿qué hago? entonces, ¿cómo se hace? entonces, bueno, uno dice bueno, tenés gente de informática que está trabajando fuertemente en digitalización de textos se socializan entre otras facultades y otras universidades entonces no repetís un trabajo que ya le sirva a cualquier estudiante digamos, esas a veces son las tensiones y uno dice, bueno, la actitud es mucho con una rampa solamente no garantizás el ingreso seguro hay que entrar, permanecer y retirarse cuando uno quiere todos seguro entonces, lo que sirve en estas jornadas de capacitación es escucharnos y también decir, bueno quiero hacer algo, ¿qué hago? no sé cómo bueno, uno socializa este tipo de cosas muy bien ¿tenemos alguna matrícula de personas con discapacidad? ¿algún censo que hayan hecho? sí, todos los años a partir de que de que ingresan sus datos a la universidad hay desde hace cuatro años ya una pregunta en particular que es si te reconoces como persona en situación de discapacidad claro para los números la verdad yo soy bastante mala pero alrededor de 800 personas se reconocieron este año como personas en situación de discapacidad el año anterior algo de 700 estamos hablando de números muy considerables claro, sí lo que sucede también es que a veces ese número varía porque digo en esto de la discapacidad de quiénes son y quiénes no a veces las personas solamente por usar antiojos tildan como que tienen una discapacidad entonces vamos puliendo esa información pero bueno no siempre podemos llegar pero bueno números generales sería eso un alto después vamos trabajando y eso es también lo que nos ha permitido conocer cuáles son los apoyos que necesitan en esto que preguntabas recién el problema fundamental que encontrábamos que es por lo cual salió la campaña de apoyos es porque no conocían qué podían pedir entonces como no conocían que era transitar a la universidad y nunca nadie les había preguntado qué como la discapacidad sucede mucho que hay que ir como ir pidiendo permiso puedo hacer esto entonces muchas veces nos escriben primero puedo ir a la universidad qué puedo estudiar claro bueno por eso es tan importante también nosotros desde un medio de comunicación informar a toda la comunidad de este tipo de actividades porque justamente el lunes arrancan las inscripciones a nuestra universidad durante un mes todo aquel que quiera estudiar alguna carrera universitaria puede inscribirse y acceder a la universidad pública de calidad como tiene nuestra universidad y qué importante que sepan estas cosas que en todas las facultades casi todas las facultades ya tienen una comisión de discapacidad donde bueno se pueden acercar a esa comisión o pueden ir acá al rectorado para presentar sus dudas porque por supuesto que pueden estudiar toda persona con alguna discapacidad puede acceder a la educación pública así que es muy importante dar a conocer este tipo de actividades y también chicas el sábado se desarrolló un encuentro un encuentro también muy importante lo tengo acá porque es bastante largo es el noveno encuentro de la red universitaria latinoamericana y del caribe sobre discapacidad y derechos humanos ¿no? se estuvo trabajando también con universidades de otros países de toda latinoamericana la verdad que fue un encuentro muy rico participaron muchos países y no solamente representantes institucionales sino también estudiantes también hay una red de estudiantes entonces se estuvo trabajando intensamente fueron tres días muy bien bueno este tipo de universidad estuvo en el encuentro estuvo en el sábado cubriendo la actividad y veamos lo que sucedía Una de nuestras apuestas es la apropiación social del conocimiento es decir que lo que investigamos sirva para transformación social y hacemos interlocución con sociedad civil también con los tomadores de decisiones en políticas públicas ¿qué espero del encuentro? seguir avanzando en los temas seguir comprometiéndonos con la sociedad civil seguir haciendo transformaciones desde los chicos hasta lo grande trabajamos a nivel micro en nuestras universidades a nivel meso en nuestros países y a nivel macro en nuestra latinoamérica espero de este encuentro que podamos consolidar las distintas reflexiones y propuestas que venimos elaborando durante toda la semana en la Universidad de Lanús y que van a aportarle a la conferencia regional de educación superior en 2018 de forma tal que podamos consolidar una perspectiva nuestra americana sobre la accesibilidad y la inclusividad para personas con discapacidad la temática de la educación superior inclusiva es también un tema en donde venimos trabajando distintos universidades públicas y privadas a lo largo y ancho de nuestra América hay avances retrocesos dilemas debates pendientes en todo caso este encuentro de la red posibilita que podamos tejer juntos una alternativa fuerte de transformación para la vida en nuestras universidades bueno qué importante también esta actividad que se desarrolló durante tres días comenzó en la Universidad de Lanús cerró acá en el rectorado de nuestra universidad y qué notable que nuestra universidad está tan avanzada Alejandra vos también comentabas hoy un poquito tan avanzada en trabajar en hacer una universidad accesible totalmente y este detalle no menor si no tuviéramos rampas este encuentro en el patio de presidencia hubiera sido imposible después fue una charla muy distendida donde realmente uno va registrando la emoción de poder compartir cuestiones que son comunes tensiones que son comunes también y que justamente poniéndolas en relieve es la mejor manera de trabajar de decir bueno esto todavía no está funcionando bien fue un encuentro muy lindo con charlas muy vivenciales desde la propia experiencia en esa mesa que veíamos sin imágenes y también interesante ver que nuestra universidad realmente tiene esta mirada como política porque el cierre fue con la en el planetario con la con el show con varios shows de producción hecha en el planetario Ciudad de la Plata de esta universidad un planetario también accesible entonces digo esta cuestión de decir bueno yo voy asisto a determinado lugar y voy compartiendo esto experiencias siempre decimos ojalá que en algún tiempo ni tenga que existir una comisión o un área de discapacidad porque está totalmente internalizado en todos nosotros el derecho al trabajo el derecho a la salud a estudiar nos pertenece a todos lógico pero bueno desde acá chicas felicitamos el trabajo que se realiza de la comisión la verdad que vienen realizando tareas maravillosas y yo me voy enterando porque aquí tenemos una columna donde también viene el Tibu Núñez y bueno y nos va contando las diferentes actividades que se realizan en nuestra universidad para bueno para ser una universidad más inclusiva más accesible para todos así que gracias chicas por venir aquí al piso de TVU a ustedes por compartir gracias por invitarme ¡Gracias!